Música Chulada, chulada papá Chuladoto de saludos ahora aquí con toda la banda, mira Así como dice Fanta Papi Chupo, chico, torreada aquí nomás chulada Siempre como siempre, hoy nos dice pasaron los años Pasaron los meses niños en la calle donde quiera Crescente lo dice El famoso Boris, ese travieso para el esquipe Falfamoso Babalú, ese Babalú, el pollo pequeño El joker, choco, palesquite, Doris El primo inquieto, trice Falfamoso niños, una gran familia mexicana Niños en la calle, el barrio Fanta Fía Latina Fantasía Latina Saludamos a toda la batota porque tenemos un chico de saludos a la banda de Bodilla La banda de Acaclato Como siempre toda la banda que viene de Rifando Sí, señor En México, en Puebla, la catedral En Bodilla, todos tus vecinos Los famosos niños en la calle Siempre vamos a reinar Los dice el famoso Yo, Boris, ese, para el travieso esquipe Para el Babalú, el pollo pequeño Para el joker, choco Esquite, Doris, niños Una gran familia mexicana Niños en la calle Para mi carita y famosos Borregas A San Gabacho Lo dice el Boris Y el esquipe Para toda la batota Como siempre, siempre Fantasía Latina Es aquí es donde Toda la batota Empieza Bodilla Empieza Empieza El pinche de las madres y no les Todos los callejeros y la familia mexicana Toda la batota De Bodilla Simón Es en caso Los niños en la calle Simón Es Toda la banda que hoy está presente Vamos a tocar Los ganarronas Que vamos a dedicarle con mucho Pero con mucho cariño Y sobre todo Con bastante sabor Una de las melodías Que lleva cargo Y suena Hoy no más que chico Que suene mamalón Que suene mamalón Que suene mamalón Para toda la gran familia mexicana Hay dos niños en la calle Que suene pa' los niños 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 en la calle Niños en la calle Que suene mamalón Que suene mamalón Que suene mamalón Juguetearles, si no que si Ahora díselo 1, 2, 2, 3, ahora Llegó los cintos de la que En la calle, si Lo dice el famoso Por restaurar Chesa, traveso por las que Llegó el famoso mamalú, si Díselo, mamalú, si Llegó quien El poño para el pequeño El choco Venga para el choco, para quien Esquite para el Doris, niños, niños Una gran familia mexicana De cien Que se le va a balón ahora Juros, niños, niños de la calle Ahora, viste para quien Y cantar Fantasio, corregas, ahora Allá en el gabacho, el ché Lo dice el morris y el esquipe Barrio, barrio, barrio Barrio, barrio Siempre controlando y rifando Desde Tepeo Juma, Puebla Sonido Fantasía Latina Suelta la mamá Suelta la mamá Ahora Sonido Fantasía Latina Viene la chica Nos somos raza y mucho menos Si un año somos niños en la calle Auténticos y originales Lo dice el famoso Borris Que se le va a la chese Que se le va a la chese Camisa para el esquelet Venga para el choco El poño para el pequeño El choco para el choco Esquite para el Doris El niño para quien Una gran familia mexicana San huevo el ché Y yo soy la calle Y yo soy la calle Ahora Pa' mi canal El famoso Borreca Hacia el gabacho Llora Fantasía Latina Que se le va a la chese San, 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 San Hay que venga la banda Que venga la banda Con la chola arriba Chupate otro rato Ahora Sobre ese ser Los de Cachabaza Los de mi familia Es bondilla nazis Es la raza loca Pura gran familia mexicana Lo dice El famoso Borreca El chese Travieso Esquite Ahora Que se le para el babalú Y el poño Pequeño El choco Es tu y de los niños Niños son Una gran familia mexicana Niños de la calle Niños de la calle Para mi canal El famoso Borreca Esquite El barrio Bodilla Siempre sus peros Padrón de Cese Adiós Si fuera Si fuera Paloma Polaría Si fuera Rata Saltería Si fuera Rasa Loca Vergüenza Venaría Sin Por eso Soy Niños En la calle Si pongas El chel La pura gran familia mexicana Lo dice Vamos Se morrís Vamos Se morrís Es chese Travieso Esquite Papalú El dueño Para el pequeño En póker Para quien Toda la gran familia mexicana En el cielo Y ahora Que se venga Con el Que Esto es lo Chilón Esto es lo Chilón Esto es lo Chilón Niños 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 Para mi canal El famoso Borreca Si no Se llaman Por 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 Borreca Que se de Pal Borregas Allá Un macho Ahora para el Corristo Esquite Quien lo dice Esquite En barrio Botilla Siempre Susqueros Mames Ahora Siempre Conte el Fata Vete Conte el Conte el Controlando Furo Fantasía Viene Sonando Desde Tepeojuma Puebla Sonido Fantasía Latina Hoy Toma Los Pichos Acordeones La Descarga Y Los Acordeones Unos Acordeones Mamay No En la Palma De Mi Paso Traigo Plagueada La Virgen María Todos Irán Plagazos Vertigo Da Llego Para Como La Mía Callejeros La Familia La Mata De Bodilla Lo Dice Quien Maldito Esquite Pal Por Que Espera El Para El Para El Para El Borrón Otro Y Dos El Papo Papalú El Parra El Borracho Ahora Toda La Matota Del Gamacho Svike El Famoso Spy Gran Familia Mexicana Que Llegar Los Bodilla Gran Familio De Che Si Vos Che Desde Tepeo Puebla Sonido Fantasía Latina Hoy Te Bocachito Ya Se Va Pa M Que Suede Bu Amor Robotizana Papá Vive La Vida Disfruta Besos Reinar En No No En Cero Unos Curioceros Unos Curioceros Unos Primero Tenente ¿O Para Que Te 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 Puebla Sonido Fantasía Latina Fantasía Latina Simón El Si Algo De Las Ronas De Fantas